¡Aleluya! 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 ¡Que viva el Evangelio que nos trajo salvación! ¡Al rimo no se ha dormido, hay que despertar! ¡Por Cristo y ahora viene allá! Alguien muro está en los ríos Nadie quiere despertar Oh, we should be alive, we should be alive Así es, tío Soy al lujo Soy al mar Soy los místicos y los dignos Es el tiempo Es el hora Es el día Es el día Es el día Oh, we should be alive Es el día 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 Es el día